Esto es un libro en dibujitos. El día de hoy presentamos Matar al Ruiseñor por Harper Lee. Scott Finch es una niña de seis años huérfana de madre que vive con su hermano Jem y su padre Atticus, un respetable abogado en el imigenario pueblo sureño de Macom. Los niños tienen un amigo llamado Dill. La historia tiene lugar durante un verano en plena época de la Gran Depresión y gira alrededor de dos episodios. Por un lado, la fascinación y terror que los chicos sienten por la figura de Bo Radley, un misterioso y uraño vecino. Y por otro, el juicio en el que Atticus decide actuar como defensor en el caso de un hombre negro que es acusado por violar a una mujer blanca. Y como era de esperarse, Atticus debe enfrentar los prejuicios y ataques de sus vecinos blancos por defender a un hombre de raza negra. Scout y Jem también son acosados por el mismo motivo por sus compañeros de clase. A lo largo del juicio, Atticus demuestra la inocencia de Tom Robinson, el acusado, y deja en evidencia las mentiras de la supuesta víctima, Mayela Ewell, además de su alcohólico padre Bob. Pese a que Tom es condenado injustamente y luego es herido al tratar de escapar, Bob Ewell considera que ha sido humillado en el juicio y quiere vengarse. Luego de varios incidentes, termina atacando a Jem y a Scout. Sorpresivamente, estos dos son defendidos y salvados por Bo Radley. Ewell muere en la pelea, aunque no sé exactamente quién fue en que lo mató, si Jem o alguien más. Finalmente, el sheriff y Atticus llegan a la conclusión de que no es conveniente someter a ninguno de ellos a un juicio, pues sería como matar a un ruiseñor, un pájaro que no hace mal a nadie, y que lo correcto es aceptar la conclusión de que Ewell se cayó sobre su propio cuchillo. Bueno, esto fue Matar al ruiseñor por Harper Lee. Nos vemos más adelante, aquí en tu espacio, un libro en dibujitos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!